Música Si le habla el profesor Teodoro Palma para invitarlos a participar este 22 de junio a partir de las 9 de la mañana desde el Hotel Tijuana en un evento que se va a realizar y que se llama Noulouch Full Day es un tour para niños después de 9 años y cuyos únicos requisitos son ir con su padre o su representante legal cumplir con las normas de bioseguridad e inscribirse previamente en la asociación de turismo posteriormente estaremos después del Tijuana donde nos explicará acerca de la empresa hotelera después de allí estaremos en el cuerpo de bomberos, seguimos Radio Jardín seguimos con Museo Trapichuelos Clavos y finalizaremos en la planta de televisión Teleboconoa agradeciendo pues la participación de todos a este importante evento del día 22 de junio queda acordialmente a ustedes el profesor Teodoro Palma agradeciéndole al periodista Luis Barazarte por este importante medio el teléfono de la asociación es 0424 736 6911 cualquier persona interesada podrá comunicarse a este número tan necesario para inscribirse previamente muchísimas gracias gracias gracias